Y vamos a ver ahora cómo viven los habitantes del Palacio de Buckingham. La realeza inglesa está sometida a un estricto protocolo de comidas. Por lo visto les da buen resultado porque hay que ver nada más la salud de la reina, que ya es bastante mayor y hasta hace poco montaba caballo todos los días. Ella dice que ella no va a recibir el título de ancianidad porque cada uno es tan anciano como se siente. La familia real británica es una de las más famosas del mundo. Sus estrictas y antiguas normas de protocolo incluyen una lista de alimentos prohibidos dentro y fuera del Palacio de Buckingham. Restricciones que parecen imposibles de cumplir y que Darren McGrady, exchef real, acaba de revelar. Por ejemplo, por ningún motivo los royals pueden sacarse un selfie durante un almuerzo o cena. No pueden comer mariscos, papas o pastas en público. Soy Darren McGrady, exchef de la Princesa Diana, del Príncipe William y el Príncipe Harry, en el Palacio de Kensington, justo hasta el día del accidente automovilístico. Matt Grady asegura que algunos alimentos están considerados como demasiado arriesgados para que los miembros de la realeza los consuman fuera del Palacio. El principal motivo, la intoxicación que pudieran sufrir. Entre ellos se encuentran los mariscos y el foie gras o hígado de pato o ganso. Otro de los alimentos descartados es el ajo. Pasé 11 años en el Palacio de Buckingham, viajando con la reina por donde fuera, Sgt. Gump, Windsor, Balmoral, el Palacio de Holyrood, la familia real, dondequiera que fuera por el mundo, incluidos dos viajes increíbles a Australia. Una de las prohibiciones impuestas por la propia reina Isabel II a la hora de la cena son las pastas, arroz o papas. No se pueden ingerir ningún tipo de carbohidrato o almidón. La regla se debe cumplir estrictamente. La comida de la familia real debe ser simple pero elegante. Nada demasiado picante o demasiado frío que haga que le duelan los dientes. Porciones que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Como toda soberana, tiene su plato preferido. Este plato principal se llama vigarait de pato. Es una salsa de naranja con limón. Es uno de los favoritos de la reina y de la familia real. La propia reina Isabel II es la que decide cada uno de los menús diarios. Incluso los de una cena o almuerzo especial. Ella es genial. Nunca se quejó de la comida. Tenía sus platos favoritos, que preparamos una y otra vez. Y fue realmente difícil conseguir nuevos platos en el menú. Teníamos que enviar una nueva receta para que ella la pudiera revisar. Y decir sí. Intentemos eso. Cuando los royals británicos viajan o visitan algún restaurante, también cumplen estrictas normas. Existe un listado de comidas y alimentos que deben eliminar de su dieta y que los anfitriones conocen antes de la visita real. Entre ellos, los pescados o carnes crudas. Las salsas elaboradas con tomates. Flores de color malva. Las aguas minerales desconocidas. Y el agua del grifo. El motivo. Tratar de evitar el peligro de una infección con salmonella, listeria, triquinosis o Echerichia coli. Darren McGrady trabajó más de una década con la familia real. Fue el chef personal de Lady Diana y sus hijos. Junto a ella lucharon por vencer la bulimia de la princesa. Yo estaba en el palacio de Kensington. Cuando se enfrentó y venció a la bulimia. Y su vida volvió a encarrilarse. Ella estaba comiendo saludablemente. Nunca hablé de los tiempos oscuros. De las comidas que ella solicitaba. Mientras luchaba contra la bulimia. Me concentró en el lado positivo de cómo cambió nuestra dieta. La dieta diaria de Diana y sus hijos era muy estricta. Una ensalada, un almuerzo ligero con pollo, pescado y un postre de frutas. Y tal vez un pimiento relleno. Y siempre un tazón de lichis. Su cambio de estilo de vida y alimenticio empezó cuando la princesa Diana se separó del príncipe Carlos. Hacía ejercicios en el gimnasio tres días a la semana. Luciendo mejor que nunca. Un día me dijo, cuida de las grasas. Y yo me ocuparé de los carbohidratos en el gimnasio. La familia real británica tiene unos 20 chefs a su servicio. En la cocina real nada se le escapa a la reina Isabel II. Hay planeamiento y mucho trabajo. Incluso cuando viajan al castillo de Balmoral en Escocia. Pueden prepararse sus propias comidas. Sabes, en Balmoral, el príncipe Felipe le encantaba hacer parrillas. Es un maestro de la parrilla. Le encanta cocinar. Y la reina realmente lava los platos. Al final de la comida, la reina enjuaga los cubiertos. Y vuelven a sus vehículos y regresan al castillo de Balmoral. Allí tienen que lavarse y desinfectarse de nuevo. Recientemente, los médicos de la familia real prescribieron a la monarca que se abstenga de tomar cualquier tipo de alcohol. La reina Isabel II, de 95 años, ya no podrá disfrutar de sus vinos y champanes, que era uno de sus mayores placeres. Uno de sus favoritos es el Mateus Rosé, un vino portugués despreciado por mucha gente. Sirven champanes óptimos. Servían Beauf-Tlicot, que es un manjar por sí mismo. Estas son algunas de las estrictas normas y prohibiciones que debe cumplir la monarquía británica al momento de comer. No cabe duda que los royals cumplen al pie de la letra este dicho. Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Simplemente increíble.